Muy buenas tardes a todos. Para la Consejería de Cultura y Turismo es todo un lujo contar con el actor y humorista Leonardo González Feliz, más conocido como Leo Harlem, como protagonista de esta nueva acción promocional turística de Castilla y León. También, leonés de nacimiento y vallisoletano de adopción, Leo siempre ha difundido y narrado, a su manera, las bondades de esta comunidad como tierra de acogida, donde el medio rural, junto a la gastronomía y sus vinos, han estado muy presentes en múltiples de sus interpretaciones por todo el país y en los diferentes programas de televisión en los que ha participado. Con un currículum impresionante, Leo Harlem ha participado, por citar algunos, como colaborador en programas de televisión como La Hora de José Mota, El Club de la Comedia, Zapeando, ha pasado por el teatro con obras como Que hay de nuevo o Hasta aquí hemos llegado, presentador de eventos, radio y cine, El mejor verano de mi vida, fue una de las películas más taquilleras del cine español en 2018 y también ha tenido tiempo de escribir libros. El apego a su tierra, a sus gentes y a sus tradiciones le han hecho merecedor de reconocimientos como el de pregonero de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid o el de mantenedor del Festival Nacional de Exaltación del Botillo del Bierzo. Y a partir de hoy, Leo Harlem se convierte en embajador del turismo de Castilla y León y de su marca Castilla y León es Vida. A través de la campaña promocional Castilla y León inspira, que tanto está gustando en los diferentes mercados donde ya se puede ver y disfrutar. Así, tal y como verán en la cabecera de los vídeos que hoy presentamos y haciendo un juego de palabras, Castilla y León inspira a León, de tal forma que asociamos su imagen a la marca turística de Castilla y León para sumar y ofrecer un turismo de calidad, seguro, tranquilo, sostenible y no masificado. La campaña de promoción, protagonizada por Leo, está compuesta por cuatro vídeos donde su talento pone en valor a Castilla y León como destino turístico. En tres de ellos se promocionan algunas de las riquezas de Castilla y León, la gastronomía, la naturaleza y la cultura, y en un vídeo más genérico se realiza un llamamiento al visitante para que elija alguno de nuestros destinos turísticos. Como he señalado, estos cuatro vídeos, con una duración de entre uno y tres minutos, se engloban dentro de la campaña Castilla y León inspira y tienen como objetivo reforzar nuestra imagen en redes sociales. Precisamente, en las redes sociales de turismo de Castilla y León, esta misma tarde podremos disfrutar del primer vídeo enfocado en la naturaleza y que vamos a visualizar a la finalización de esta rueda de prensa. Los otros tres vídeos se irán colgando en las redes desde mañana con un intervalo de un día cada uno para crear expectación entre el público. Hay que considerar que las diferentes cuentas en los perfiles de Castilla y León es vida tienen más de 200.000 seguidores, a los que se van a sumar los más de 200.000 seguidores de las cuentas de Leo Harlen en Twitter e Instagram, que harán que el mensaje de Castilla y León, a través de estos vídeos temáticos, tengan una gran repercusión y posicionamiento en las redes sociales mayoritarias. Gracias, Leo, por seguir apostando por tu tierra. Gracias por apoyar a Castilla y León ahora, tras estos momentos complicados que hemos vivido y que estamos viviendo no solamente a nivel local o comarcal, sino también a nivel nacional e internacional. Y gracias por sumarte a esta campaña de promoción turística que hoy presentamos. Estamos convencidos de que va a ser un éxito. Me llamaron, se pusieron en contacto conmigo y dijeron que queremos hacer unos pequeños spots, tipo vídeos cortitos y es un género que yo me manejo bastante bien. Y desde el… no es Benur, o sea, son vídeos que no es Benur, o sea, se pueden ver de golpe. Y la clave es eso, sobre todo el tema de las redes sociales, que se va a viralizar, que se van a enviar. Son de todos de tono cordial, es una invitación más campechana y creo que puede complementar muy bien el mensaje institucional, que siempre tiene un mensaje con más rigor, con otro tipo de criterios. Pero esto es un nivel de un amiguete que te cuenta, que vende a Castilla y León, que está muy bien en todos sus aspectos y es lo que queríamos transmitir. Proximidad, cercanía y buen rollo y que la gente lo vea como una cosa de amistad. Un sitio, un destino turístico de gente maja. Y yo creo que lo vamos a conseguir y fenomenal. Yo estoy encantado. Me ha gustado mucho, lo hicimos muy rápido, estuvimos grabándolo una mañanita y buscábamos también que tuviera un toque de frescura. Lo hicimos en una tienda de un amiguete que es del Bierzo, que tiene en Madrid, una tienda de productos de Castilla y León en general. Y lo grabamos para que no nos fueran unas formas que no pareciera demasiado alambicado, demasiado impostado. Y esto queda fresco, queda bien y yo creo que va a gustar mucho. Y la clave es que la gente lo mueva, lo viralice. Y lo más importante, que venga mucha gente aquí de turismo y nosotros mismos que nos movamos un poquito, que sabemos cómo somos. Que lo que tenemos al lado lo dejamos para el final. ¿Ya iré a Palencia? ¿Ya iré a Palencia? Tienes 72 años y no has ido a Palencia. ¿Me voy a un safari en Kenia? Ahí has estado. Palencia no. O pide el hechazo en Kenia y no hay. Es que lo queremos todos. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho vosotros también y se ha hecho con mucha ilusión y con mucho cariño. Gracias por ver el video.